Hola, muy buenas tardes a todos los agentes de Mantra FM 91.9, soy Graciela Trasivachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Y más hermoso va a ser el programa de hoy, estamos saliendo por el Facebook de Mantra FM, estamos saliendo también en directo por canal Mantra de YouTube, así que nos pueden ver y nos pueden escuchar también. El tema de hoy es un tema hermosísimo, a mí me encanta, los ángeles nos cuentan qué sucede después de la muerte y para esto la tengo conectada desde Mendoza a Sol Martínez. ¿Cómo estás Sol? ¿Cómo andás? Hola, hola Graciela, ¿cómo estás? Qué gusto estar en el programa, muchas gracias, una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más y con un tema hermosísimo hoy. Acá la saludo a Elena de Costa Rica que nos está saludando. Te voy a presentar, Sol Martínez es canalizadora de ángeles, su misión es ser semilla de luz en Argentina. Desde sus 20 años comenzó a desarrollar la capacidad de ver, escuchar y hablar con los ángeles, arcángeles y maestros de luz, canalizando en forma directa comunicados maravillosos que ellos traen a la Tierra. Canalizadora y facilitadora del sistema biogénesis, como de otros métodos también. Para contactarla a Sol, página web www.ángelesyluzentuvida.com, facebook.com, ángeles y luz, guión Sol Martínez, y canal de YouTube Ángeles y Luz. Sol es autora de los libros La Sabiduría de Dios, El Libro Rojo de Dios y Camino hacia la Luz. Este último, Camino hacia la Luz, se los dictaron los ángeles toda una noche. Empezó a las 9 de la noche y terminó a la madrugada. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, qué sucede después de la muerte, de eso se trata ese libro. Así que me imagino ese libro. ¿Qué sucede cuando partimos, Sol? Bueno, es todo un proceso, es un proceso sagrado, es un proceso muy importante para nuestra alma, es un proceso divino, en donde suceden formaciones. Voy a relatarte lo que los ángeles me contaron a mí, como vos bien decís, Camino hacia la Luz es un libro que se escribió en una sola noche. Empecé a las 9 de la noche y amaneció y estaba listo el libro. Entonces, todo lo que yo te voy a contar, me lo relataron los ángeles y los arcángeles, y en especial ángeles que están dedicados a esta misión de ayudarnos a trascender hacia el otro plano. Entonces, toda esta información que yo les voy a compartir ahora, es información que ellos dictaron y enseñaron para que nosotros perdiéramos completamente el miedo a la muerte, que no es muerte, porque no existe la muerte. Solo existe una transformación, nada más. Son traspasos de estados, traspasos de la conciencia que va viajando y va, digamos, transformando. Y la muerte, ellos lo describen como volver a casa. Nosotros volvemos a nuestro verdadero hogar, nosotros no pertenecemos a la Tierra. No, no, este mundo es, digamos, un paso, nada más. Es una terminal, como una terminal de... Sí, es una terminal donde llegamos y salimos y llegamos y salimos. Es un planeta muy fuerte para experimentar, intenso, dual, y no es nuestro verdadero hogar. Nuestro verdadero hogar es otro. Es el mundo espiritual del que nosotros provenimos. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Sí. ¿Sería como que venimos acá a la escuela, atamos un ratito y después nos vamos a nuestra casa? Sí, venimos por un corto tiempo, porque en los tiempos espirituales, 80 o 90 años o 100 que vivimos en la Tierra es un pestañal, digamos. Venimos, exactamente, incorporamos, el alma se experimenta a sí misma, se siente, el alma se explora a sí misma, para eso viene a la Tierra, se conoce a sí misma y después nuevamente se retira. Entonces, me preguntaste qué sucede cuando morimos. Cuando nosotros partimos hacia la luz, dejamos el cuerpo físico que sí le pertenece a la Tierra, es materia, para que se reintegre la información de todo lo que hemos vivido va a pasar a la Tierra, pasa al mundo, a la conciencia del mundo, a través de tu cuerpo, que dejas en este mundo. Entonces, te retiras y vas según, hay siete niveles, para ser clara, siete niveles generales enormes de conciencia a donde pueden ir las almas que salen de la Tierra. Son siete estratos enormes donde uno puede ir. Va a ir donde es la misma frecuencia vibratoria, donde es la misma energía. Tenemos siete niveles, desde un nivel casi sin luz a un nivel séptimo, el más alto, de más alta vibración, donde Dios, podemos ser desintegrados por la presencia. De Dios. Hay que las almas que están allí son las que mejor lo resisten a Dios al ser al recibir la irradiación directa de esa presencia magnánima. Entonces, depende de cómo hayas vivido, de lo que lleves en la mochila, ya vamos a hablar de las cosas que podemos poner en la mochila y que pesan del otro lado cuando nos vamos. Depende de tus cargas, depende de lo que llevas en el bolso de vuelta, depende de cómo desarrollaste tu vida y el amor que te estás llevando del planeta. Y según cómo, globalmente, envolviendo todos estos factores, estás vibrando, es el lugar que te va a corresponder ir para que estés en sincronía con ello. Tienes que estar en el lugar acorde a tu vibración. Qué bueno, qué bueno. O sea, que cómo tenemos que vibrar acá. Bien. ¿Y qué es lo que nos podemos llevar? Bueno, te llevas todo lo que has experimentado como alma. Te llevas el amor, que eso es lo que más va en el plano espiritual. De hecho, hay documentos que son relatos de personas que cruzaron hacia el otro plano y volvieron. Y esto es real porque los ángeles me lo confirmaron hace mucho tiempo. Donde nosotros, cuando partimos de la tierra y llegamos al plano espiritual, hay seres encargados de recibirte y te hacen algunas preguntas. Y esto me lo confirmaron los ángeles, que son los seres que primero te reciben en el plano espiritual y se comunican con tu alma y te hacen preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el cuánto amor te hiciste en la tierra? Si hiciste realmente lo que ibas a hacer a la tierra. Te preguntan si cumpliste tu misión en el mundo. ¿Qué hiciste con el tiempo que tuviste en la tierra? ¿En qué invertiste el tiempo de la tierra? ¿En amar o en destruir? ¿En el miedo o en crear tu libertad? ¿En conocer? ¿O vivir todo desde el exterior, desde las apariencias, desde lo que no importa en absoluto? ¿Cómo viviste tu vida? Y esto los ángeles me lo confirmaron y me dijeron, las almas apenas salen y traspasan los velos de las realidades multidimensionales y vuelven a casa, les preguntan, les preguntan cuánto amor entregaron en la tierra si cumplieron su misión. Entonces, lo que nos podemos llevar en el bolso es todo lo que sentimos y hemos construido. Y lo más importante que te tienes que llevar es el amor. Acá en la tierra no tenemos que preocuparnos tanto por invertir en la bolsa de valores, en generar dinero, en comprar oro. No, tienes que hacer otro tipo de inversión que es la que realmente vale. Y es que inviertas en amar, en estar con tus seres queridos, en ser mejor cada día, en crecer, crecer en amor, crecer en paz, dejar un legado en la tierra, dejar un legado de luz en el planeta. Esas son las inversiones que realmente importan y que nos vamos a llevar en la mochila. No hay otras inversiones. No va la casa con nosotros, no se va el auto cero kilómetro, no se va nada de eso. Claro, eso no lo podemos llevar, pero lo podemos llevar lo que va con nosotros. Buenísimo. Y en ese camino nos acompaña nuestro ángel, personas por ahí que tienen mucho miedo de morir, tan asistidas en ese momento. Sí, siempre está nuestro ángel guardián que él sabe exactamente la fecha en la que nos vamos a ir de la tierra. Él conoce esa fecha porque eso está pactado desde antes de que nosotros llegáramos al planeta en nuestro diseño divino, en nuestro plan maestro. Entonces, él sabe y nos prepara días antes para que nosotros nos vayamos lo más livianos posible, que ese es el objetivo nuestro. Irnos livianos. El amor es lo más liviano, es la vibración más elevada. Entonces, nuestra alma se va a ir llena de amor. Ese es el objetivo de nuestro ángel. Habrás escuchado muchas veces personas que días antes de partir de la tierra, ya sea por un accidente o una enfermedad o una cualquier tipo de situación, muchas personas días antes llaman a sus familiares, a sus asuntos, dejan todo en orden, se comunican, se despiden, llaman a sus amigos y se están despidiendo sin saberlo. El alma de ellos sí lo sabe. Y empiezan a cerrar todos los asuntos porque el alma sabe que tiene que irse lo más livianita. El ángel está en ese proceso haciendo que nosotros cerremos. Nos va diciendo, estás yendo del mundo. Cierra aquí, llama a aquella persona, dile que la perdonas. Cierra todas las puertas, que estén abiertas y que creen deuda. Y tienes que irse sin deuda. Mi papá se despidió de toda la familia. Mi papá se despidió de toda la familia. Acá tenemos una pregunta que nos llevó por WhatsApp. Liliana Van. O sea, ¿que vamos de dónde vinimos o de acuerdo a la evolución que hicimos acá? Es de acuerdo a lo que te llevas de aquí. Porque luego, cuando llegas a la evolución que has tenido una vida extremadamente dolorosa y creando mucho sufrimiento, te has dedicado tal vez a odiar y el odio ha sido la base de tu vida. Supongamos ese ejemplo. Cuando sales de la tierra, tu vibración, obviamente, tu frecuencia, tu tonal de luz, obviamente, es muy bajo. Entonces, tienes que ir a un nivel acorde allí. Y aquí entra el papel de nuestro ángel guardián como el que guarda las memorias de la tierra. Todos los ángeles son los guardianes de nuestras memorias en la tierra. Y aquí, el ángel tiene una función muy importante. Cuando llegas a ese nivel, supongamos que es bajo, que es un tonal de luz muy, muy denso, porque es lo que lleva dentro, allí, nuestro ángel comienza a hacer el trabajo para que nosotros soltemos cargas y vayamos subiendo de niveles. Entonces, vayamos depurando las cargas. Entonces, se nos muestra toda nuestra vida, pasa delante de nosotros toda nuestra vida para lo que se llama la revisión del alma, que es que nos pasan toda la película y nuestro ángel va diciendo, ves aquí, aquí podrías haber elegido perdonar de una vez. Se te dieron las oportunidades de que cerraras ese dolor. No, te aferraste, seguiste con el rencor. Bueno, ves aquí, y ahí nos va mostrando toda la gama de decisiones erróneas y certeras que tomamos a lo largo de toda nuestra vida y que fueron creando esta vibración que nosotros tenemos ahora. Y allí el alma va entendiendo y va diciendo, claro, si yo tendría que haber soltado eso, tendría que haber sido más libre. Bueno, y ahí el alma va comprendiendo y se va liberando como si se sacara un poquito de esa mochila y va ascendiendo a niveles de mayor luz hasta que llega a un nivel de conciencia mucho más luminoso y se le pregunta, ¿quieres volver a la tierra? Y el alma va a decir que sí, seguramente, porque hay que arreglar el lío anterior, hay que reparar. Para aprender, hay que cerrar ciclos. Entonces, nuestra alma va a decir, sí, yo quiero volver a hacer todo de nuevo y hacerlo mejor. Y ahí ya estamos en un nivel de conciencia que son los niveles a través de los cuales se puede volver a la tierra. Hay un nivel de conciencia donde si llegas a ese estado y tu alma está en ese estado, en ese nivel de conciencia, son los niveles donde vas a poder hacer tu plan maestro para retornar al planeta. Bueno, desde ese nivel que es dentro de todo ese intermedio de las almas que vuelven a la tierra, más arriba hay más luz incluso. Siguen los niveles hacia arriba, ya estamos hablando de almas maestras. Más arriba también están los niveles donde van las almas de los niños que parten de la tierra. Esos niveles donde están todas las almas de los niños es regido y acompañado por el maestro Jesús. Él es el ser que acompaña y rige todo ese nivel de conciencia está a cargo del amado maestro Jesús. O sea que los niños que parten de la tierra van a los niveles espirituales más hermosos. La belleza que hay en esos niveles espirituales donde están las almas de los niños es increíble. Todos los colores, los arcoíris, toda la luz que hay allí es impresionante. Y todo eso es regido y acompañado por el amado maestro Jesús. Qué belleza. Hablaste de una fecha, Eliana de Gamboa, ¿esa fecha podría cambiar por algo? ¿La fecha en que uno parte? Se puede mover por pocos días, pero es una coordenada. Es una coordenada de tiempo. Las coordenadas de tiempo están todas estipuladas en el plan maestro. Y cuando llega tu momento de partir, ya tu alma llegó a esa coordenada de tiempo. Año, día y mes y hora. Llegó a una coordenada perfecta de tiempo y va a salir del cuerpo. Entonces, es casi inamovible. Casi inamovible. Cuando se llega a la coordenada de tiempo del momento de la partida, el alma directamente va a salir del cuerpo. Acá Diana Astrid nos pregunta, ¿hay relación entre la fecha de nacimiento y la fecha de traspasar de esa nave? ¿De traspasar hacia el mundo espiritual, de salir? Sí, debe de ser eso, sí. Claro, es la fecha de nacimiento nuestra es el inicio, el punto inicial de un círculo que se va a cerrar perfecto en la coordenada de la partida. Son ciclos, ciclos de experiencias que son circulares y la fecha de nacimiento, cuando se une con la coordenada de tiempo de la fecha de nuestra partida, se cierra un ciclo. El círculo se ha completado. Bien, acá Jessica Montes y Klaus Ochoa también nos preguntan, ¿las personas que se suicidan? Bueno, aquí hay un tema. Nosotros tenemos la coordenada de tiempo, ¿verdad? Para salir de la tierra. Es como si hubiese un túnel, un túnel que se abre y el alma sale y traspasa ese túnel hacia las dimensiones espirituales. Cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, el túnel aún no está, no era su coordenada de tiempo. Entonces, el traspaso es forzoso. Es un traspaso en donde, al no haber forma de cruzar, no está lista el alma todavía, la persona toma esta decisión desde un espacio de conciencia que ya te voy a explicar cuál es. No está todavía. Entonces, lo que puede llegar a pasar con esas almas es que quedan entre planos. No quedan ni acá ni allá. Quedan en un entre plano hasta que se cumple el tiempo de la coordenada. Donde sí tenía, donde era la fecha pactada por su alma para cruzar al otro plano. Entonces, cuando ya se cumple esa coordenada de tiempo, cruza. Entonces, quedan entre planos. Lo que hay que hacer es pedir autorización a Dios para acompañar esa alma, enviarle mucha luz, perdonarla, hablarle de perdón, de que se perdone, liberarla de los mayores pesos posibles, para que cuando le llegue el tiempo de cruzar al otro plano ya definitivamente, lo haga lo más liviana posible. Se puede hacer mucho por un alma que se ha retirado de esa manera. ¿Y cuando muere por un accidente? Bueno, cuando el alma muere en un accidente, es tan rápido que se despegan el cuerpo y el alma, es tan rápida la separación, que esas almas tardan un tiempito en entender lo que pasó. Tardan, demoran unos días. Entonces, lo que hay que hacer cuando es en un accidente, es también enviarle mucha luz, mucho amor y darle saber que va a tener un tiempo para entender qué sucedió. Si es un accidente y es muerte instantánea, el cuerpo se separa como por un golpe del alma. Entonces, el ser queda como desorientado, como diciendo, ¿qué pasó? De pronto ya nadie puede verme, ya no pueden oírme, entro en mi casa y nadie me ve. ¿Qué pasó? Claro. Y ahí está el ángel también, ayudando y acompañando a esa alma para que se dé cuenta que ya no tiene forma física, que tiene que trascender. Entonces, demora un poquito más este proceso, pero va hacia la luz, apenas ya se da cuenta, se entiende, libera cargas y sale del planeta. Sale hacia el mundo espiritual, me refiero. ¿Y cuando es por un aborto? Bueno, ¿el alma del bebé te refieres? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sucede? Esa almita que se le cortó su viaje a la tierra, tiene que irse. Su mamá no lo aceptó. Entonces, queda caduco todo el plan de vida que esa alma traía a la tierra. Esa alma venía por algo, venía ya con un diseño maestro, venía ya con toda una historia por vivir y experimentar. Entonces, se corta, se trunca, digamos, ese plan maestro se trunca y el almita tiene que volver otra vez a el mundo espiritual y elegir una mamá dentro de la misma familia. Porque todos encarnamos en grupos familiares, todos venimos juntos en diferentes épocas del tiempo, abuelo, padre, nieto, bisnieto, en diferentes líneas, momentos de la línea de tiempo, pero juntos, todos enlazados. Entonces, esa almita que se fue tiene que volver y va a tener que elegir a otra mujer de la misma familia para volver a nacer, porque viene con un propósito. Si no tuviera un propósito, no viene a la tierra, no viene al mundo. Y cuando es por asesinato y a esa persona le faltaba todavía para morir una persona que mata a otra. No le faltaba. Ah, era esa fecha y tenía que morir así de esa manera. Sí, es un encuentro, que esto es difícil de entender, esto es complejo de entender, pero tratemos de abrir nuestra mente a un universo cuántico, donde vivimos muchas vidas. Esto era un encuentro que ya estaba pactado, que cuando iba a haber un desenlace cuando estos dos seres se encontraran, y uno iba a producir la salida del planeta de otro. Esto no es algo al azar, no es algo que se da por casualidad y justo sucedió. No, esto está hecho. Así está programado. ¿Por qué? Pueden ser miles de motivos. Tal vez nosotros le quitamos la vida en una vida anterior. Tal vez nosotros hicimos eso con esa alma y ahora se equilibra todo cuando ella nos lo hace a nosotros. Puede haber miles de motivos por los cuales se da este encuentro fatídico y se produce esta tragedia, que nosotros lo vemos. Pero en el mundo espiritual estaba así, decidido, incluso por las almas de ambos participantes, que iba a ser así. Porque nosotros nos cuesta entender, mientras estamos en la Tierra, este nivel de inteligencia, de sabiduría que va compensando y va llevando todo un plan cósmico muy grande, enorme, infinito. Y nos cuesta, mientras estamos en el cuerpo, nos va a costar entender. Pero sepan que todo es perfecto, porque todo estaba dado así. Acá Karin Bernal Flandes, en una consulta, cuando se vuelve a reencarnar, ¿cómo podemos recordar a lo que venimos? Porque entiendo que por algún motivo alguien o algo no van a olvidar y no llegamos a recordar nada que ha de ser propósito en la vida. Ojalá se entienda. Gracias, dice. Hay que trabajar espiritualmente y seriamente en recordar. Necesitamos recordar. Esa es parte de nuestra misión en el mundo. Recordar cuál es nuestra misión en la vida, cuál es el rol en nuestra familia, cuál es el rol, el legado de luz que vamos a entregar a nuestra familia y a la Tierra. Y a los seres que nos aman. Recordar. Hay un ejercicio sencillo para recordar. Mira, tienes que sentarte frente a frente con alguien de tu familia o un amigo del alma. Y lo conoces desde siempre, ¿sí? Te sientas frente a frente, te tomas las manos y te miras a los ojos y deja fluir la información. Porque esos ojos los has visto a lo largo de muchas vidas. Esa mirada la conoces a lo largo de vidas y vidas. Y tal vez en otros roles familiares, ¿sí? En vez de ahora ser la hija, eras la madre o el padre. ¿Sí? Vamos cambiando los roles en la familia, en todas las encarnaciones son diferentes. Entonces trata de recordar. A ver, ¿de dónde? ¿De dónde y cómo están relacionados en esta vida? ¿Sí? Pero tenemos que recordar. Eso es lo más importante. Bien. Acá Lisette Fuentes dice, Sol, ¿qué pasa cuando quien muere tiene Alzheimer? ¿Logra darse cuenta que murió? Claro. Miren, esto me lo explicaron los ángeles que son especialistas en la recuperación del alma después de que estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque el alma también sale toda, se le nota toda enfermedad, todo sufrimiento. Apenas sale, está muy identificada con la personalidad. Todavía está identificado hasta con nuestro nombre, el nombre que nos decían en la tierra. Todavía estamos muy identificados en el primer tiempo. Entonces hay ángeles que nos ayudan a recuperarnos espiritualmente. Sin más, si el viaje en la tierra ha sido muy, muy fuerte. Entonces, si hay señales de Alzheimer, de haber pasado un gran sufrimiento, el alma en la tierra, cuando ya llega al mundo espiritual, empieza la reparación. No hay ángeles en el mundo espiritual, porque no hay un cuerpo físico que se enferme. Entonces, el alma comienza a brillar otra vez y dice, ah, ya está, ya estoy liberando este recuerdo del Alzheimer. Los rezados espirituales del Alzheimer los estoy soltando. Estoy soltando este dolor, el otro dolor. Empieza a sacarse como ese traje de esta vida. Empieza a sacarse ese traje hasta que logra sacarse el nombre. ¿Sí? Hasta que ya olvida hasta el nombre que tenía en la tierra. Y ahí es simplemente un alma y es luz. Entonces, ese sufrimiento que tuvo en la tierra ya no lo tiene. Eso, quédense tranquilos las personas que vieron sufrir mucho a sus seres amados. No están sufriendo ahora. No sienten ningún tipo de dolor. Solo amor, luz, calma, paz, entendimiento. ¿Sí? Entonces, en eso, calma, porque no existe ni la enfermedad ni el sufrimiento. Nada de eso en el mundo espiritual. Bien. Acá Valentina Orellana nos pregunta, cuando ya no se encarna más en este plano físico, ¿a dónde se va el alma? Bueno, según lo que nos han contado, me han contado los arcángeles, sucede algo muy importante. Supongamos que el alma cumplió todo su ciclo de aprendizaje en la tierra. Si había algo que aprender, alguna emoción que explorar, alguna experiencia que vivir, ya la vivió. Todas. Desde la más densa hasta la más luminosa. Conoció el amor en todas sus gamas. Y ya está lista. Ya no necesita volver más a la tierra. ¿Qué va a pasar con esa alma? Esa alma, cuando sale de la tierra, sale en un estado de luz, de amor, de entrega, donde ya no conoció el miedo, directamente lo superó en la tierra, que es una de las facetas que más tenemos que superar en la tierra, el miedo. Y sale de la tierra en un estado vibracional tan brillante, tan luminoso, que está lista para seguir en la escala. Y allí se le pregunta a esa alma, ¿qué quiere hacer? Puede seguir en la escala infinita, evolutiva, que se llama maestría de primera era, o maestría de primera edad, donde sigue hacia otras civilizaciones, espacios, dimensiones, creciendo, y ya se va de la tierra, o se le pregunta si quiere ser un alma maestra, un maestro que asista a la tierra. Se le pregunta si quiere ser un maestro, ¿sí?, porque sigue su escala de aprendizaje y evolución eterna, pero como un maestro hacia la tierra. Entonces, podemos elegir quedarnos como maestros espirituales para ayudar a los seres de la tierra, a los seres encarnados, o seguimos, seguimos y ya salimos de la tierra. Por eso, tenemos maestros ascendidos, porque son almas que vivieron absolutamente todo, todas las experiencias de la tierra, y entienden muy bien lo que es ser humano, lo entienden muy bien. Entonces, eso es lo que sucede, nos dan a elegir, y podemos elegir continuar, o seguimos como maestros, pero asistiendo a la tierra. Qué bien, qué bello. Acá Luna Rosa llena nos pregunta, si el médico te pregunta si das permiso para sedar a la persona, ¿esto le quita días de vida a esta persona? Sedarla. Sedarla, dice. Conectado a una máquina, se referirá, como una vida artificial. Supongo que sí, supongo que sí, desconectarla sería, sí. Desconectarla, claro, sí. Lo que sucede es que la familia decide esto, decide esto, y mantienen el cuerpo. Mientras se mantenga el cuerpo, el cordón de la vida que une al alma, al cuerpo, continúa, porque es un cordón que tiene muchos filamentos, y el vital, que es uno de los filamentos internos que tiene, continúa activo, continúa uniendo al cuerpo con el alma. Pero es posible que esa alma haya seguido, haya seguido, digamos, su camino, si es que ya no tiene que volver a la tierra. Entonces, va a esperar a que se cumpla la desconexión. Eso es lo que va a suceder. ¿Cómo a través de los ángeles una persona puede comunicarse con el ser querido que ya partió? ¿Te lo explicaron eso? Sí, 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 sí. ¿Qué sucede? Las almas que se fueron, que son nuestros seres queridos, están muy informados sobre lo que sucede en nuestras vidas en la tierra. Ya lo vi desde una perspectiva muy hermosa, ya lo entienden desde una perspectiva muy amplia, y saben todos los eventos que se van a producir en la tierra. Por eso a veces nos visitan muy puntualmente. La luz autoriza a que nos visiten, porque ellos ya no pertenecen a este plano por el momento, así es que cada uno en su lugar, todo es un orden en el universo, pero les dan permisos para que vengan a la tierra. Y a nosotros, a través de los lazos del amor, que no se cortan nunca, nosotros podemos también comunicarnos con ellos. ¿Cómo? Se pide la asistencia de un ángel de los traspasos. Así se llaman esos ángeles que comunican los dos mundos, el mundo terrenal y el mundo espiritual. Ellos están como puentes en el medio. Los ángeles de los traspasos se van a dedicar a llevarles nuestros mensajes a nuestros seres queridos. Entonces es muy sencillo, pedimos ángeles de los traspasos, ángeles de luz, solicito, le hagan llegar este mensaje de amor al alma de nuestro padre, madre, hijos, hermanos, solicitamos, nos hagas llegar nuestro mensaje de amor. Mi mensaje es, y le enviamos todo nuestro amor a esa alma. Y los ángeles de los traspasos les van a manifestar todo lo que nosotros estamos emitiéndoles de forma instantánea. Cuando hagamos eso y emitamos el mensaje, vamos a esperar unos minutos en silencio. Todo lo que uno emite al universo, vuelve. Cuando nosotros emitamos el mensaje, nos vamos a quedar tranquilos. Unos minutos y vamos a esperar tranquilos. Y vamos a sentir la respuesta en el corazón. Vamos a sentir la respuesta de nuestro ser querido en el corazón. Vamos a esperar, esperemos la respuesta. Qué lindo. Acá Lucho Peranza nos pregunta, ¿y el alma de las mascotas, la de los perros? Y también nos pregunta otra persona sobre un gatito también. ¿Qué pasa con esas almas? Esas almas evolucionan como evolucionamos nosotros. Nos vamos a dar cuenta cuando el alma de una mascota está lista para pasar a otro nivel, porque parecen humanos. Entienden absolutamente todo. Los miramos a los ojos y hay toda una comprensión en esa mascota. Entonces, ellos también evolucionan, igual que evolucionamos nosotros. Acá Janet Tornini nos pregunta, ¿cuánto tiempo se queda el alma cuando muere antes de reencarnar? ¿Cuánto tiempo se queda el alma en el plano espiritual antes de volver a la tierra? Entiendo que sí, antes de reencarnar, sí, sí. Bueno, hay que entender que el tiempo no existe como nosotros lo concebimos aquí en la tierra. El tiempo en los planos espirituales es muy diferente, es distinto. A medida que te acercas más a Dios, el tiempo es una suspensión, está suspendido eternamente. Es completamente diferente. Entonces, puede suceder todo, porque el tiempo es plegable, lo aceleran, lo desaceleran, lo manejan de todas las formas posibles desde los planos espirituales. Entonces, puede ser todo, todo puede suceder. Puede suceder que el alma salga, haga todo el proceso y vuelva inmediatamente para nosotros, en nuestra línea de tiempo, nuestro padre sea nuestro nieto. Puede suceder o puede suceder que salga y el tiempo, el alma elija esperar varias generaciones y entrar en una generación mucho más adelante. Todo puede suceder porque el tiempo es un factor totalmente fluido, manipulable en el buen sentido desde el mundo espiritual. Mira, para darte un ejemplo de cómo se maneja el tiempo, yo ahora estoy recibiendo un libro de ellos, de los ángeles, de los arcángeles, que trata de cómo ellos nos ven a nosotros. Es la perspectiva y el relato de los ángeles hacia la humanidad, relatado por ellos mismos. Cada vez que yo voy a seguir el libro, los seres que lo dictan entran en el segundo de tiempo en donde yo estoy escribiendo. Y pueden pasar para mí seis meses entre que lo retomo y lo dejo, pero ellos entran en el mismo minuto en donde yo voy a recibirlo. Ellos no sienten la diferencia del tiempo. Para mí pasaron seis meses y para ellos no pasó absolutamente nada. Abrieron una puerta y aquí estaba yo recibiendo el libro y abrieron otra y ahí estaba yo recibiendo el libro. Claro, no existe el tiempo. No existe. Entonces es algo que nosotros, bueno, en la tierra lo tenemos al tiempo como algo inalterable y en el mundo espiritual es algo plegable, se estira, se achica, se enrolla, todo lo que quieras se hace con el tiempo. Bien. Otra pregunta, y si hacemos descansar a las mascotas, ¿también queda entre niveles cuando se le da por ahí una infección para el veterinario y dice, bueno, está sufriendo y en los animales eso es permitido? No. No, 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 no. Va hacia donde tiene que ir directamente. No, 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 que no se preocupen porque va directamente a donde tiene que ir. Bien. Acá Susana Correa, ¿hay algún tiempo determinado para ayudar al suicida? cuando ya lo hizo cuando ya partió del de este plano será pregunta eso nada más hay algún tiempo determinado para ayudar al suicida será que cuando ya se entiende cuando se suicida aquí que podemos hacer nosotros sus seres queridos los seres queridos que lo que han vivido a su lado van a irradiar lo tanto como se los indique su alma su voz interior porque porque va a llegar un punto donde esta alma que tomó esta triste decisión pase al otro plano ya no va a ser necesaria la digamos el estar irradiando lo permanentemente lo van a sentir en el interior si tienen que continuar o detenerse lo van a sentir dentro de sus corazones el trabajo más importante que se le puede dar a esta alma la ayuda más importante es perdonarla y enviarle luz y palabra para que se perdone a sí misma y pueda soltar el sufrimiento con el que se está fustigando entonces perdonarla y hablarle y decirle que está todo bien que se perdone que se perdone que suelte ese sufrimiento repetitivo con el que se está fustigando aún dejando el cuerpo siguen las almas enlazadas a ese drama que suelte ese drama ese sufrimiento y que sea libre eso es lo mejor que podemos hacer por estas almas bien, acá Guillermo nos pregunta, quiero preguntar si el alma siente dolor al ser incinerado el cuerpo lo que sucede es que mientras está con vida el cuerpo y está experimentando está la unión multidimensional el hilo el hilo sagrado que une al cuerpo la mente el alma y el espíritu que son diferentes son cuatro universos diferentes y mientras esté el cortón todo lo que le sucede al cuerpo lo van a sentir todos todas las facetas todos los cuatro universos van a estar conectados y lo van a estar sintiendo y puede el alma fallecer en este trauma pero cuando ya llega al planeta empieza la recuperación donde va soltando los recuerdos dolorosos donde va soltando absolutamente todo y se va desprendiendo de todas esas de todos esos dolores hasta que ya queda completamente liberada y es ella misma otra vez es su propia luz su conciencia liberada de nuevo entonces cuánto tiempo de muerta la persona hay que esperar para para incinerar la o sea una persona muere hoy si ya está cortado el hilo de conexión de los cuatro universos de los cuatro planos si ya está cortado el hilo de conexión de los cuatro universos de los cuatro planos no va a sentir nada porque es la materia nada más no hay conciencia ahí bien 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 acá otra pregunta si hubo una desaparición en el mar y no se sabe si se encuentra esa persona ahí cómo uno puede saber si realmente se encuentra todavía con vida o no me da difícil esta pregunta es difícil porque estamos hablando de una persona no sabemos si se murió claro no sabe si se murió entonces estamos hablando de una verdad muy profunda espiritual que está buscando esta persona está buscando una respuesta para la que tiene que prepararse para recibirla y generarla tiene que prepararse para poder hacer esa pregunta y poder recibir esa respuesta es complejo porque yo podría decirle por ejemplo lo que un ángel o los arcángeles por ejemplo le aconsejarían que sintiera a través de su espíritu de su alma a la otra alma eso es lo que los ángeles nos aconsejan que sintamos desde nuestra alma a la a otra alma y podemos hacer ese puente de conexión infinito y sentir pero tiene que ser un alma preparada para hacer esto tiene que ser un alma muy conectada una un ser muy conectado a su propia luz para buscar esta respuesta por eso digo prepararse para hacer la pregunta y estar listo espiritualmente para recibir la respuesta bien claro difícil sí 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 a ver nos faltan tres minutos para cerrar siguen las preguntas la verdad que las personas que mueren mientras estaban en terapia intensiva sedadas qué pasa bueno esta pregunta ya la contestamos sí a ver a ver a ver a ver a ver qué pasa si hay algo que has hecho en tu vida de lo cual te has arrepentido de corazón aún sigue pesando en la mochila lo tienes que neutralizar aquí lo tienes que resolver mientras estás en este plano porque todo lo que no resolviste aquí si va a estar en la mochila tienes que resolver aquí los asuntos que son de la tierra los asuntos que son de este mundo se resuelven aquí tal vez no puedas remediarlo pero puedas generar acciones de luz que van a compensar lo que se perdió en lo que se falló verlo mientras estás en tierra después cuando ya te vas de este plano es lo que hiciste la cuenta final no es que vas a salir de la tierra para remediar todo luego lo que se hizo es lo que queda por eso es importante y voy a utilizar este minutito final para eso todo lo que tengas que resolver en este mundo resuelve aquí y ahora vete sin deudas tienes que irte de este plano con todo resuelto para tu alma esa es una de las mayores claves del entendimiento del mundo espiritual y terrenal todo se resuelve aquí y tienes que dejar aquí una vida sin deudas y un buen legado de amor resuelvenlo en este plano bien bueno muchas muchas gracias sol han quedado preguntas sin responder antes de que me vaya así este libro camino hacia la luz antes de que me vaya donde se puede conseguir ese libro mañana mañana van a subir el link voy a subir el link para comprarlo en forma digital donde va a estar en mi facebook ángeles y luz guión son martínez bien perfecto el link para adquirirlo en forma digital para que lo puedan leer y sacarse todas sus dudas está todo relatado por los ángeles no hay ni una palabra de un ser humano es tonto del principio fin es relato 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 de los ángeles bueno muchísimas gracias sol martínez nos veremos en la próxima página web triple doble de punto ángeles y luz en tu vida punto com y canal de youtube ángeles y luz en facebook ya lo dijo ángeles y luz guión sol martínez te agradezco gracias gracias sol por todo lo que nos has compartido gracias a maga en la operación técnica perdón por las preguntas que quedaron sin responder que tengo mi whatsapp lleno de preguntas bueno no no lo pude ver te dejo una frase las almas se reconocen a través del tiempo aunque luzcan con otro rostro y otro cuerpo el amor nunca muere hasta la próxima que tengas una hermosísima semana nos estamos viendo y escuchando lunes próximo 14 horas gracias 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 Graciela